Todos, el motivo de esta reunión, que agradezco que hayan atendido, es para comentarles un poquito lo que pasó esta última semana y confirmar la contratación de Harold Preciado. Vengo llegando de Barranquilla, donde estuve la última semana reunido con el jugador, con su esposa, con su hija y sus representantes para poder llevar a buen puerto esta contratación. Nos deja bastante satisfechos, no solo la parte deportiva que muchos de ustedes ya se han encargado de detallar, sino también la parte humana. Es un jugador que viene a ganar, conoce bien a la institución, conoce la exigencia que tienen sus aficionados, la calidad de las instalaciones y viene muy contento. No, no él se decanta por esta opción, porque debo confirmarles que había varios clubes interesados, pero le llamó poderosamente la atención el hecho de tener esta competencia internacional, de tener este bonito desafío en la liga y viene con todas las ganas. Gracias, él ahora se encuentra concentrado con su selección. Ayer tuvieron un resultado adverso, el martes estarán jugando en Buenos Aires contra Argentina y esperamos que él, después de cumplir todos estos pasos, pueda llegar a Torreón. Que está pendiente para tenerlo acá con nosotros, el cumplimiento de la visa de trabajo, de los temas migratorios y todo el tema de mudanza, ¿no? Pero él está con todas las ganas y toda la voluntad de estar aquí con nosotros cuanto antes, ¿no? Entonces era importante poderles participar de esta situación de manera directa y frontal, pues ya había sucedido en el mes de diciembre cierta falta de cercanía, la cual debemos eliminar, creo que debemos estar mucho más cerca de ustedes, mucho más cerca de nuestros aficionados, y aprovecho esta oportunidad para darles esta gran noticia. Tenemos a un nuevo refuerzo y nos sentimos muy contentos de haber logrado esta contratación. Entonces, me pongo a sus órdenes y si existiera alguna pregunta. Vamos a proceder, Juan, lo haremos inicialmente, presencialmente, y continuaremos de alguna manera abierta. Ante, buenos días. Buen día. Te escucho perfecto. Sí, datos y gracias por el día del programa Fija y del sitio C-Sports. ¿La contratación del preciado viene a raíz de la salida de Juan Otero o es una contratación que ya se tenía pensada aún? No hubiera salido Juan Otero Otero. Te lo pregunto porque las posiciones son las mismas. Es un tema que yo creo que es el sector del Otero. ¿Se empieza esta contratación a partir de que viene la oferta por Otero o ya se tenía pensado de eso? ¿Qué onda, Cristian? Me parece una pregunta bastante interesante. Creo que se mezclan un poco las cosas. Nosotros, y se manifestó aquí, teníamos un plantel cerrado. Surge esta oferta por Juan Ferney Otero. Procedemos, pero para poder proceder nosotros teníamos que haber ya hecho nuestra tarea. Entonces, teníamos en los archivos, teníamos en los expedientes la información de Harold y él se volvió una solución muy importante porque además de ser un gran nueve, él puede jugar también por las bandas. De hecho, hoy en la selección, en el partido de ayer, entró ahí. En el partido anterior con la selección también fue usado en esa posición. A él le gusta jugar en ambas. Entonces, se prestaba perfectamente. Pero sí ser muy claro que su principal posición es la del nueve y que deriva de esta operación que se hace con Otero. Entonces, ahí actuamos rápido, teníamos el expediente y era un jugador que veníamos siguiendo desde hace mucho tiempo. ¿Era la primera opción? Correcto, era la primera opción. ¿A qué onda, Jera? Si pudieras decirnos un poquito sobre el tema del traspaso de Harold, porque se mencionaba en Cuentes de Cali que tenía una cláusula de transición. Correcto. ¿Cómo viene en esta forma como agente libre? ¿Y en cuanto de sus contratos? Sí, mira, él viene, es una transferencia, es un contrato por tres años, es una transferencia que se hace con el Deportivo Cali, cubriendo la cláusula de rescisión. Entonces, puede ser un jugador que llega después de militar en el Deportivo Cali, firma un contrato con nosotros por tres años, pagando a través del pago de una cláusula de rescisión. ¿Qué onda, Maribel? ¿Qué onda, Maribel? ¿Con esto ya se cierra o siguen buscando ustedes algún otro reporte para los contratos? No, nosotros ya hemos terminado, de hecho, el mercado de fichajes se cierra el primero de febrero y con esto estaría el plantel ya listo, ¿no? Correcto. Bueno, buenos días. Buen día. Bueno, el tema de lo que sucede con Alesio, con el caso de Maribel, es algo que te preocupó y por eso te equivocaste directamente hoy a esta negociación, a ver el perfil de la persona pensando que lo que sucedió, por lo mejor en los mejores términos fuera de lo que era la cancha, y que eso inquietaba un poquito lo que era el proceder y el andar de lo que hubiese que roba. De alguna manera, pues, no fueron las salidas como ustedes las esperaban, como cualquier negociación. ¿Esto, de alguna manera, inquietó a la directiva y te abocas directamente a hacer esta negociación? ¿Qué onda, Mo? Mira, esto se hace siempre, quizá no surgen tanto las noticias, pero con Ibargüen y con Alesio se llevó a cabo todo este proceso. No todas van a salir bien, no hay una garantía al 100% de que esto suceda, pero en esta parte de Harold procedimos exactamente igual. Quizá no siempre va el mismo funcionario, pero siempre tratamos de cumplir con este proceso de entrevistas, de entorno, esta manera de poder palpar lo extracancha, que es tan importante, pero te confirmo que lo hicimos con todo, pero desafortunadamente a veces las cosas no pasan como uno pretende. ¿Qué fue lo que le dijiste para convencerlo de llegar a Alesio? Pues prácticamente decirle la verdad, creo que este es un proyecto muy sólido y es muy fácil poder ofrecerlo a un jugador. Cuando tú muestras las instalaciones, cuando tienes el testimonio de jugadores que han pasado por aquí, como Darwin Quintero, cuando los representantes tienen las mejores credenciales al saber que es un club cumplidor, cuando tienes estos resultados, este palmarés, se vuelve un tema mucho más sencillo. Entonces la verdad es que el mérito no es del que va y pone la cara para hacer la negociación, sino el mérito es todo lo que se ha construido en todo este tiempo, que te permite llegar y poner el libro de trabajo y que te digan encantado voy hacia allá. El tema de poder participar en estas competencias, los resultados deportivos de los últimos tiempos fueron, y esta infraestructura fueron la parte toral para tener el sí del jugador. Y lo dices bien, tener el sí para Santos Laguna, pero rechazar varias ofertas de Europa y del fútbol mexicano, de clubes importantes que estaban tratando de hacerse de sus servicios. Sí, Zurdo, estamos preocupados, estamos ocupados, estamos muy insatisfechos. Nosotros vemos el trabajar del grupo, de Pedro, de su equipo de trabajo y no coincide o no corresponde a donde deberíamos de encontrarnos. Entonces no toca más que seguir trabajando y reiterar ese compromiso. Todos los que trabajamos en esta institución, y no pretendo que suene a cliché, pero nos dedicamos los siete días de la semana, todo el tiempo, las 24 horas, para que esto florezca, estamos claros que en los cambios de timón, en este nuevo proceso hay una fase de adaptación, pero estamos seguros que tendremos que ir construyendo, tendremos que ir construyendo en esa base, porque las cosas se están haciendo bien, hay un proceso, hay un trabajo realizado, y por supuesto que este estado de insatisfacción se va a resolver con trabajo. Aquí se trabaja, no hay fórmulas mágicas, los muchachos son unos profesionales en toda la extensión de la palabra y estoy seguro que de la mano de Pedro y de la mano de la directiva y de todos los funcionarios de esta institución lo vamos a sacar adelante. Hola Mariana. Precisamente en esta parte que comentabas de los procesos y de estar avanzando a Pedro y Virginia en México, ¿cómo explicarle eso a la afición, que en cuanto a que existe resultados, y también en la parte de la nueva contratación, ¿qué expectativas se tiene de este jugador, que se mueve que la afición también la puede hacer? Sí, bueno, en cuanto a explicarle a la afición, más que explicarle yo creo que tenemos que dar la cara, tenemos que ser muy frontales y tenemos que decir que las cosas no están funcionando en cuanto a resultados, pero también podemos decirles que en cuanto al trabajo, al proceso y a donde se quiere llegar se está realizando, eso a mí me genera muchísima tranquilidad, porque se ven los pasos que se están dando adecuadamente, en la cancha no hemos dado el resultado deseado, pero más que explicaciones tenemos que dar la cara y tenemos que hacer el compromiso de trabajar para revertir esta situación. No van tres fechas, tenemos esta pausa de la fecha FIFA que nos permite perfeccionar y poner en punto a alguno de nuestros jugadores y tenemos la gran oportunidad afortunadamente de la siguiente jornada de darle vuelta a la página. Y en cuanto a la contratación de Harold, ¿qué me preguntabas? Perdón. Bueno, las expectativas son las más altas, las de siempre, llevar a este club a lo más alto, que Harold pueda transmitir lo que transmite en la cancha, fuera de ella es un jugador muy alegre, es un jugador que hace grupo, inmediatamente me preguntó quiénes eran sus compañeros, ya conocía la plantilla, me preguntó por ciertas características personales y tácticas de algunos de sus compañeros y él viene con la absoluta intención de romperla. Él, así me lo refirió, en todos los clubes en los que ha estado, ha tenido grandes resultados, en China es campeón, recientemente en Colombia es campeón de goleo y es campeón con su equipo, con el Deportivo Cali, entonces es un jugador que tiene esta moneda de cambio, que tiene este duende que se necesita en esta posición, pero también tiene el trabajo, pero también tiene el compañerismo y tiene la calidad para lograr muchas cosas con nosotros. Por acá, se le da una buena, tranquilo, oye, entiendo que falta un proceso de la visa y demás, pero ¿para cuándo podría contar con él, Pedro? Yo entiendo que ya estamos a la vuelta de la fecha 4, y el proceso de adaptación también lo lleva como Leo y como Franco, que vaya en torneo, más o menos como... Sí, él tendrá que terminar sus... Digo, él está en ritmo de competencia, él viene de competir, yo creo, te diría que las eliminatorias más complicadas del mundo, que son las de Conmebol, él está en ritmo de competencia, está en perfecto estado físico, él tendrá que llegar aquí, yo calculo que jueves o viernes, porque tiene que hacer el visado fuera del país, y ya a partir de eso, le corresponderá a Pedro definir esta parte, si lo contempla o no, pero el jugador viene en estas condiciones. Hemos de conversar de manera virtual, por favor, iniciamos contigo, Orlando Castellano. Gracias, Aldo, muy bueno. Bien, patrón, buen día. Tante, hola, usted se dice por Martín, ¿no te contes? Tante, ¿qué ganan con la llegada de este nuevo jugador de Alon, de lo que se fue, de lo que se fue, este, ay, perdón, perdón, el otro chico al América, ¿qué tanto perdieron con esas dos salidas, o qué tanto van a ganar con este, con estos nuevos refuerzos que han llegado a Santos, para, ya, ya, como mencionabas, ya, ya se cerran las contrataciones, pero que puede ganar Santos con esto, para poder resurgir lo que hizo el torneo pasado, y que hoy el inicio ha sido tan, tan, tan malo, porque la gente está molesta, por lo que los habían acostumbrado, en el anterior proceso de, de buenos resultados, y que hoy no se han dado. Esa, en esa parte, ¿qué mensaje también le mandas a la afición, en ese sentido? Sí, creo que el equipo, este, gana en variantes, en frescura, hay, hay, muchísimas formaciones, que puede, que puede, eh, tener ahí, a su disposición, Pedro, y el mensaje a la afición, es el trabajo, como le comentaba, una de tus compañeras, aquí presentes, creo que, eh, en estos tiempos, lo que uno tiene que salir a hacer, es dar la cara, es decir, que, que nos encontramos insatisfechos, preocupados, y ocupados, pero conscientes, de que con trabajo, y con el profesionalismo, que caracteriza este plantel, y a todos los funcionarios del club, vamos a, vamos a sacar adelante.